Yo siempre he sido muy celoso, ¿no? Hace unas horas, Cristian Nodal nos dio una noticia que cayó como bomba para todos. La ruptura de su relación con Kazoo. Eso Julieta va a decir pinche mentira. A solo unos días de haber dado entrevistas a medios sobre su nueva familia y su bebé con apenas 7 meses de nacida... Ya, ya... ya vamos pa' dos años con Julieta. Hace menos de dos semanas, el cantante nos mostró en una entrevista con Luz Blanchet que la relación con la Argentina iba muy bien. Sobre las razones de la ruptura, no se sabe nada. Aunque su rumor a Kenodal pudo haberle puesto el cuerno con una muchacha cantante a quien habría tomado de la cintura. Y por otro lado, Kazoo no se quedó atrás. ¡Ay, ajá! Publicó una foto donde parece que se da un beso con un cantante. Pero la imagen fue distorsionada intencionalmente para dejar en suspenso de quién se trata. Yo siempre he sido muy celoso, ¿no? Por otra parte, mucho se ha comentado de la forma en cómo empezaron la relación. Y su afán por buscar personas mayores. Pues como sabemos, esto ocurrió poco después de la ruptura con Belinda, quien le lleva casi 10 años de diferencia. Y una vez más, se aventó con alguien mayor, pero esta vez por 5 años de diferencia. Otros criticaron la intensidad del cantante por insistir hasta conseguir lo que quiere. Yo la miraba y toda guapa, toda bella, decía mamazota, es mi crush. Te quiero hacer un hijo. Hmm, ¿a quién nos recuerda? Ah, a Don Ramón. Cosa bonita. Cosa bien hecha. Cosa hermosa. Pues se dice que Kazoo buscaba ir despacio, lento. Pero el chamaco, ahí comprando una casa y un auto en Argentina para estar junto con la cantante. ¿Cómo la ven? Ella no quería ser mi novia para empezar. Y ella me decía, vamos lento, vamos despacio. Como sabemos, Kazoo ha sido una mujer enfocada en su carrera, en su persona. Y a base de disciplina ha formado una carrera impecable, fuera de los escándalos mediáticos. Y ahí vemos a Nodal. Por favor, tranquilo. Y al día siguiente ya me ha comprado una casa, ya tenía el carro. También existen los rumores de que Nodal estaría prefiriendo vivir fuera de Argentina. En razón de que hace poco tuvieron un robo en su casa. Recordamos que hace años, él se fue de México argumentando que es muy peligroso. A lo que Kazoo no habría aceptado. Porque ella pues trabaja, ahí tiene su mundo, tiene su vida hecha. La felicidad de hace 15 días no se compararía a lo que fue ocurriendo con el pasar del tiempo. Porque en una nueva entrega, vemos a un Nodal más triste, resignado. Y aunque nos dijo que esperaba quedarse con Kazoo toda la vida. Yo no sé qué vuelta voy a dar la vida, yo espero quedarme con ella toda mi vida. Pero en caso de que no pasara eso, me siento muy orgulloso de esa... Tenemos una muy buena amistad. También nos dijo que las cosas podrían dar un giro inesperado. Sin pensar que las cosas por dentro estaban derrumbándose. Que uno nunca puede dar... Algo por hecho, ¿verdad? Y notamos algo muy revelador cuando le preguntaron si era celoso. Lo justo, lo necesario. Ajá. En redes sociales ronda la hipótesis de que Nodal ya le habría cantado todo su disgusto a la Argentina por las fotos con el supuesto cantante en un beso. Y que ella pues lo puso en su lugar. Por lo que a él no le quedó de otra que aceptar su posición y respetar su espacio artístico. Me encanta verla brillar, me encanta que se vea mamazota en el escenario, me encanta que se sienta como una reina y que... Por otra parte, hoy, Lili Estefan, como sabemos, es partidaria de los matrimonios duraderos. Se molestó con ambos cantantes. Porque hoy en día, están normalizando las rupturas a pesar de tener hijos. Honestamente, a todos nos llenaría de gusto que se reconciliaran. Pues no solo está en juego la felicidad de ambos, sino el de una personita que no pidió venir a este mundo. Mucho éxito para ambos cantantes. Esto es Exclusivas TV. Y no olvide seguirnos en todas nuestras plataformas sociales.